No, estamos haciendo un operativo, un allanamiento en este juego de azar que tanto afecta a esta comunidad de azar. ¿Tenían denuncias ustedes en este juego? Claro, claro, muchas denuncias, muchas denuncias. Y estamos aquí, estamos aquí. Quisimos investigando, vamos a arrestar todo lo que esté de manera ilícita. Los juegos de azar, todo lo que esté manejando de forma ilícita en Moca, el Ministerio Público va a seguir con estos trabajos. ¿Tenían denuncias ustedes hace tiempo en estos juegos? Bastante denuncias. Entonces estamos con las cosas que estén ilícitas para Moca. ¿Qué pasa? ¿Será sometido a la justicia? Vamos, vamos, vamos a investigarlo para así poderlo procesar. Ya usted podrá ver mesas, dados y varias situaciones que ya mi titular le informó de investigación. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.